El delantero uruguayo Luis Suárez reconoció que se encuentra muy contento con su estadía en Barcelona y confía en que su contrato vigente, el cual expira en junio de 2021, se amplíe lo más pronto posible. El atacante de 32 años es el cuarto máximo goleador de la historia de Barcelona, solo superado por el húngaro Ladislao Kubala, el español César Rodríguez y por su actual compañero de equipo el argentino Lionel Messi, por lo que una buena racha durante las siguientes temporadas, podría hacerle llegar hasta el segundo puesto del podio.